¿Cuáles son los sujetos que participan en cualquier esquema convencional ordinario de banca móvil? Los que ustedes ya conocen. Las sucursales, los corresponsales que pueden ser tiendas de conveniencia, gasolinerías, ventanillas, los nombres comerciales de los productos, en México tenemos Transfer de Banamex y Fondo de Banorte, estos se tienen que certificar ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el servicio de mensajería móvil, que puede ser con mensajes corto de texto o con otra tecnología de acceso, USCB, la red celular y el afiliar a diferentes cuentavientes. Lo que les platicaba, conforme a la ley de telecomunicaciones, gente de México, los concesionarios de redes públicas están obligados, es de importancia, este es un poco a donde yo quisiera centrar esta presentación, a las obligaciones que hoy por hoy tienen tanto concesionarios como previsionarios y que desde nuestro particular punto de vista es una base, si bien no ideal para el desarrollo de la banca móvil, por lo menos dan cierto parámetro o nos dan un marco de referencia para tratar de distinguir posibles prácticas lesivas que se puedan dar. Entonces quiero rescatar lo que dice la ley de telecomunicaciones en su artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones están obligados a permitir a otros concesionarios y previsionarios comercializar los servicios y capacidad que hayan adquirido de sus redes públicas. ¿Qué sucede si se infringe este artículo? Como más adelante vamos a ver las montas a lo más que puede llegar a proponer la comisión a la secretaría es hasta 100.000 días de salario mínimo. Salario mínimo anda por ahí sobre 5 pesos, 6 millones y medio es lo que algún operador podría proponerse de con sanción si es que se situara en este supuesto. Como más adelante vamos a ver lo que aplicaría de manera genérica para la operación de la banca móvil es lo que por hoy conocemos como el plan técnico fundamental de calidad de redes del servicio móvil. Comercializadoras, lo que ya les había dicho, es toda persona que sin ser propietario poseedor a los medios de transmisión proporciona a terceros servicios de telecomunicaciones mediante el uso de capacidad de un concesionario de redes públicas de telecomunicaciones. Además de la ley federal de telecomunicaciones, importante distinguir, en el 2011 se publica este nuevo plan, el plan técnico fundamental de calidad del servicio local móvil y en este plan ya se contempla la regulación de mensajes cortos y de acceso a internet. Esto anteriormente no estaba contemplado en el plan de calidad del 2003, por ende eso es una inclusión idónea para este tipo de esquemas de telefonía móvil. Otra cuestión nueva que se incluye en el plan es que los indicadores no se extraen licellanamente de lo que dan los operadores, sino que se hacen pruebas en campo, se realizan las decisiones ya directamente en las redes para verificar si efectivamente los concesionarios se están sujetando al plan. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que tiene programado la comisión? Se hacen programas periódicos penestrales, se realizan las mediciones como ya les había comentado, se hace de manera aleatoria para que no exista ninguna cuestión que pierda objetividad. Ok, aquí hay una aclaración importante. ¿Qué es lo que el plan prevé como sancionable? ¿Cuál es la conducta de algún operador que se podría sancionar? Únicamente las cuestiones que tienen que ver con servicios de voz o con mensajes cortos. El acceso a internet no está previsto como una cuestión sancionable. Sin embargo, lo que sí prevé el plan es que lo que resulte de la medición se hará publicable. Bueno, aquí vienen las métricas, básicamente de lo que mide el plan atendiendo mensajes. Cuando se considera que existe algún mensaje fallido, cuando excede la entrega, más de 175 segundos. Y esto básicamente se hace midiendo la proporción de mensajes fallidos, el tiempo de entrega y el mensaje llegue de manera íntima. En el caso de internet, lo que se mide es la proporción de sesiones fallidas, las sesiones que se interrumpan, el tiempo en el que se haya vuelto a restablecer el servicio IPER y la velocidad promedio de datos de descarga. Sanciones aplicables, lo que ya les comentaba, el plan directamente remite al artículo 71 de la ley de telecomunicaciones. Ahí las multas oscilan de los 2.000 a los 20.000 días de salario mínimo. Pero, como les comentaba, el artículo, que de manera clara se prevé que si se obstaculiza la participación de algún concesionario previsionario para acceder a servicios de comercialización, la sanción será de 10.000 a 100.000 días de salario mínimo. En caso de residencia, la Secretaría podrá imponer una multa hasta por el doble de la cuantía señalada. ¿Qué retos y recomendaciones tenemos? El tema de la banca móvil desde el punto de vista de telecomunicaciones está poco explorado para concesionarios y previsionarios de servicios de telecomunicaciones. Básicamente los modelos que estamos viendo son con acceso a internet, la participación de los operadores empieza a ser de manera progresiva, pero el principal reto, el primer reto que estamos señalando es la participación que debe tener la comisión para detectar cualquier práctica que pueda resultar lesiva para el desarrollo del mecanismo de banca móvil. Como sea la propia OIT, tendremos que tener una relación extremadamente estrecha con Comisión Nacional de Banca de Valores, con la propia COFECO y con PROFECO. El usuario consumidor, entenderán ustedes, sé que aquí la mayor parte de las personas que están reunidas vienen de la banca, representan otro tipo de cuestiones comerciales, pero para el Estado lo que será de vital importancia es el usuario consumidor. En la medida en la que todas las instancias y las dependencias que participan en esto centremos al usuario consumidor como la parte fundamental de nuestro análisis, creo que habrá más certeza para desarrollo del propio esquema de banca móvil.